La utilización de la imagen del famoso y reputado físico Stephen Hawking, quien sufría una discapacidad y que falleció recientemente en una de las grotescas viñetas de Carlos Meca en el Agitador para ir contra el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, está siendo motivo de gran polémica en las redes sociales y ya ha contado con el primer y más contundente rechazo, el de la asociación Tingua Falla de ayuda a las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Este colectivo colgaba esta mañana en su página de Facebook un duro post en el que calificaba de absurda y como mínimo de mal gusto esta viñeta. Por ello, la ONG manifiesta su profundo rechazo a estas prácticas, agradeciendo las manifestaciones de repulsa e indignación mostradas entre las que se encuentra la propia de San Ginés y anima a El Agitador, a su autor o autores, a manifestar sus disculpas a todo el colectivo de discapacitados y a sus familiares.